Laboratorio Podcast nace porque queríamos un formato totalmente diferente, entendiendo las nuevas tendencias de consumo, también queremos llegarle a nuevos públicos, tener diferentes conversaciones de ciudad. Escenario ideal para hacer el lanzamiento de un proyecto estratégico de nuestro canal, que no solamente va a tener producción de podcast y videopodcast internos, sino también para externos, pero además una franja en televisión en la que tendremos contenidos de valor, conversaciones que suman aliados que ya tienen sus podcasts al aire y que a través de nuestras pantallas y nuestras plataformas digitales quieren ampliar esa cobertura y ese alcance. Bienvenidos al laboratorio de podcast que estamos lanzando aquí en Colombia Moda. Pero ¿qué es lo que hacemos en nuestro laboratorio? Estamos fomentando a un montón de personas como nosotros que tengamos conversaciones interesantes, temas de valor para hacer nuestros videopodcasts, para que ustedes disfruten de muchas conversaciones, de muchos personajes y sobre todo contenidos divertidos de valor y que les van a encantar a través de nuestras redes y nuestro canal Telemedellín, porque nosotros seguimos experimentando, seguimos inventando nuevos formatos y seguimos haciendo que ustedes se sientan en casa, porque en Telemedellín, aquí te ves.